Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, el 17 de noviembre se va a hacer la realización desde las 7 de la mañana donde van a empezar a llegar las delegaciones y se hace un congresillo técnico de 7 y media a 8 y daríamos inicio a las 8 de la mañana, dando ya las competencias en los cuatro estilos competitivos de natación carreras. De ahí partiríamos a tener un refrigerio a las 10.45 y culminamos con el tema de las competencias a las 12.45 para irnos a almorzar y tener a la culminación de este evento. La idea es seguir masificando absolutamente la participación de natación de los niños de acá de Florencia y del departamento para llegar a establecer un grupo selecto para ir a participar en torneos y campeonatos como lo hemos venido haciendo durante todo este año. ¿Quiénes van a participar en ese tercer festival acuático? En el tercer festival tenemos invitados con el departamento del Tolima con dos clubes y el departamento del Huila. En ese momento tengo claridad o me acuerdo desde el club Olas que es de Garzón, viene también el club Acuatic, el club Narwal que son de Neiva, vienen dos clubes nuevos que vienen de Pitalito y la idea es seguir fortaleciendo con ellos y hacer alianzas para seguir con el camino y esa proyección que tenemos en la parte deportiva. Bueno profesor Víctor, usted ha sido pionero aquí en la ciudad de Florencia en querer que ya este deporte se haga a nivel competitivo más que recreativo. Sí, lo ideal es que tengamos avances, evoluciones frente a la rama deportiva ya que es fundamental para dar salida, no que se llegue solo a la parte formativa de unos desplazamientos y listo, se llegó el aprendizaje pero no se le dio trascendencia a un foco competitivo que puede llegar a establecer también ese tema y esa grandeza para muchas más personas que tienen las habilidades. Se esperaría que en esta región haya mucho potencial, ¿no? Sí, claro, pues lógicamente pues este departamento es rico en aguas y tras de eso más de las personas acá, la mayoría tiene habilidades y natas entonces eso ayuda bastante a que se pueda mejorar y formar de una forma más cómoda y adsequible para esos muchachos que van a emprender como esa parte competitiva. Bueno, volviendo un poco al tema de lo que va a ser la competición ese día, ¿quiénes pueden participar, niños de qué edades y cuándo pueden inscribirse? Listo, las categorías son cinco categorías y se van a realizar desde los cinco años hasta los 16 años en los cuales pues lógicamente pues es un festival en el cual pueden participar todas las personas interesadas, tiene un valor de 30 mil pesos, lógicamente que incluye eso la participación al evento, el ingreso al centro recreacional, el almuerzo, el refrigerio e hidratación. Bueno, profesor Víctor, finalmente quienes requieran mayor información, ¿a qué teléfono pueden contactarse? Al 313-207-8518 o si no en el centro recreacional Yurupari directamente. Bueno, muy bien al licenciado Víctor Eduardo Castillo Trujillo, gracias por atendernos, de esta manera entonces el próximo 17 de noviembre se va a realizar este tercer festival acuático. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para la Interregional Noticias y Opinión. Eliana Cruz Aponte para la Interregional Noticias.